Bienvenidos a todos, ¿qué tal están? Bueno, aquí estamos como cada martes en un nuevo show para hablar de la actualidad del ciclismo, también ver sus fotos, sus comentarios y muchísimo más. Hoy tenemos una historia principal muy pero muy interesante. Sí, porque estuvimos con Miguel Endurán y estuvimos hablando de todo, sobre todo de ciclismo, ¿no? Y el ciclismo de antes y el de ahora. Y así que creemos que es súper interesante lo que nos contó Miguel, así que hoy lo tendréis aquí en el show. Así que no queda más nada que meter el globo y arrancar. ¿Cuáles son las grandes diferencias que ve Miguel Endurán en comparación con cómo se compite ahora? Bueno, las carreras en sí son diferentes, ¿no? Tour, giro, vuelta, las montañas diferentes, la gente que va también diferente, ¿no? Bueno, el Tour tiene un prestigio y van los mejores y a tope, al giro, a la vuelta, sí, viene alguno bueno, pero no todos, ¿no? Bueno, y luego ahora el ciclismo es más intenso, ¿no? Para la televisión, para el espectador hay que dar cosas más cortas y más rápidas. Pero funciona así. Y el ciclismo se ha tenido que adaptar a ello. Esas etapas largas, decíamos de los 5 a 80 kilómetros, pues ya pocas, porque transmitir eso es muy difícil, ¿no? Sí, pero sigue teniendo la esencia de que es una carrera, es un deporte de gran fondo, de resistencia. A lo mejor sí que es verdad que ahora la intensidad... Sí, tienes que estar mezclando, ¿no? Porque si le quitas muchos kilómetros pierde lo que es el... las grandes vueltas. Sí, parece que es una clásica, ¿no? Entonces tienes que andar jugando un poquito ahí con la distancia, con los puertos y no todo es espectáculo, ¿no? ¿Y eso a nivel de preparación, a nivel de entrenamiento, cambia totalmente? Sí, cambia total. Nosotros hacíamos mucho volumen, porque teníamos que hacer etapas de 280 kilómetros, 250 kilómetros, varias seguidas, y ahora no. Hacen más sprint, más series, otro tipo de entrenamiento. Cambio ahora, vemos como los líderes, hasta falta de pocos kilómetros de meta, están metidos ahí adelante, y es lo que hablábamos antes, entonces, ¿cómo ha cambiado el ciclismo? La tensión que hay, la intensidad que hay, es que... Sí, ahora, antes, hacer entre los 10 primeros una gran vuelta era un premio, ¿no? Ahora, si no estás en el podio... No vale para nada. Y aún estando en el podio... Te caen críticas y... No, que... Sí, vale, pero no... Pues tienen que ganar algo, o que sea, pero ganar. Entonces, pero en el deporte en general no es un ciclismo, ¿eh? Eso es lo que vale ahora. ¿Crees que se ha perdido un poco esa esencia ahí antes de... ¡Va, Miguel! ¡Va, Poshyot! ¡Chao! Es decir, competir, pero a la vez disfrutar de este deporte y... Porque por eso, por ejemplo, corredores de tu época, o hasta el propio Valverde, hemos visto carreras de 20 años, ¿no? En el ciclismo, que es que esto lo vamos a ver con los actuales ciclistas que están disputando las grandes vueltas con 20 años. Yo ayer estuve con aquí, con algunos profesionales, que han corrido bastante tiempo, y dicen que ahora el deporte en sí, el ciclismo es mixto de suerte. Más de cabeza, acaban más cansados de cabeza que de piernas, porque alimentación, entrenamiento, viajes... Tienes que andar siempre rápido, y acaban más cansados mentalmente. Es otro deporte diferente. Bueno, y seguimos con los breves, y como pueden ver, no estamos más en el estudio, y eso es porque estamos en la Vuelta a España, cazando un poco de contenido para todos ustedes. Así que vamos a comenzar con los resultados de la Vuelta a España. La cuarta etapa se la llevaba Primoz Roglic. Sí, al día siguiente, Marc Solet daba una exhibición, y se llevaba la quinta etapa con llegada a Bilbao. Sí, el que dio también otra exhibición fue Shea Bain, el corredor que pasó de correr en rodillo a correr, digamos, en la carretera, y realmente se llegó a una etapa muy bonita. Y ese mismo día también, Remco pegó un golpe sobre la Vanessa, y se puso ya, se impundó en la malla de líder. Sí. Al día siguiente, la etapa 7, una etapa de transición, donde la escapada llegó, y Jesús Herrada se llegó la victoria. Sí, exactamente, y dándole la segunda victoria a España, podríamos decir, en esta vuelta, luego de que hacía 121 etapas que no lograban ganar. Fue la etapa de Marc Solet cuando rompieron ahí el hielo. La siguiente etapa, la etapa número 8, se la llevó nuevamente Bain, otra vez, demostrando que es un escalador muy bueno, y quién sabe, ¿no? Quizás se pueda meter en la lucha por la general. Sí, y la etapa 9 con final en Les Praeres se la llevó el sudafricano Louis Menckes, que Intermarché, vaya año están haciendo, ¿eh? El equipo belga está haciendo un año espectacular. Y el liderato se lo mantenía Remco y Benepol, demostrando que a día de hoy es uno de los más fuertes de esta vuelta a España. Sí, cuando salga este programa seguramente ya se habrá disputado la contrarreloj, así que tampoco sabemos bien cómo va a quedar la clasificación o no, pero bueno, esperemos que nos sigan brindando espectáculo, lo que sí está claro que la vuelta está muy, pero que muy entretenida. Y estos días no solo tenemos vuelta a España, también se disputó una de las pruebas World Tour de un día, la clásica de Bretaña, la conocida como la clásica de Flue, ¿eh? ¿Y quién ganó en hombres? Bueno, la carrera fue una carrera, normalmente suele ser un poco más al sprint, un sprint bastante grande, pero este año fue una carrera bastante más loca y llegó un sprint reducido, donde Good Van Ayer nuevamente se reencontraba con la victoria y ya afilando ese puntito de forma hacia el Mundial. Sí, en mujeres, Mavi García dominaba la carrera con un ataque en los últimos kilómetros y plantándose en línea de meta, disfrutando de una victoria más que merecida. Seguimos con otra carrera por etapas, en este caso Alemania, una carrera donde también muchos corredores aprovechan para ya ir buscando ese punto de forma de cara al Mundial y los que no, buscando los famosos puntos o resultado. Una carrera que estuvo muy bien y donde Peyo Bilbao se llevaba la cuarta etapa. Sí, la general se llevaba Adam Yates por delante de Peyo Bilbao y del portugués Rubén Guerreiro de Education First. Y ahora sí, pasamos al Mundial de Mountain Bike, donde vimos una carrera realmente increíble, empezando por la categoría Elite, que se disputó el día domingo, la última carrera, y donde Nino Shooter conseguía su décimo título de campeonato del mundo, realmente increíble, y donde Valero lograba hacer la medalla de plata, un resultado que es muy merecido. En la vigésima posición era Pablo Rodríguez y Ismael Esteban entraba en la posición número 44. Sí, en categoría sub-23 también vimos un carrerón de Martín Vidaurri que salió a por el oro, lástima que no le acompañaron las fuerzas. Terminó cuarto, una muy buena posición, y décimo terminó el español Campos. Sí, luego tenemos en descenso las mujeres juveniles, donde Valentina Roa lograba la tercera posición, medalla de bronce para Colombia, muy importante, y en las bicicletas eléctricas, mujeres también, Sofía Gómez se llevaba la quinta posición. Qué mundial, qué formato de todas las modalidades, hemos podido disfrutar estos días de un espectáculo en Les Gets, tope clase. Y ahora sí, vamos con el pie de foto de la semana, ya saben que es esa sección, ese concurso, donde nosotros ponemos una foto, ustedes ponen hashtag, pie de foto, y el ganador se puede llevar la carmañola de Elite Superligera. La semana pasada les propusimos la siguiente foto, ¿y quién fue el ganador, Bernat? El ganador fue MarcoA.M.G, y con este hashtag, pie de foto, ¡ay, quién maneja mi barca, que a la deriva me lleva! Bueno, ahí sí que han elegido para esta semana. Marco, ya sabes que tenés que comunicarte con nosotros por privado, Instagram o Facebook, con el canal, y te va a llegar la carmañola lo antes posible. Para esta semana tenemos la siguiente foto, ¿y cuál sería nuestro pie de foto? Me dijeron que me llevaban a Disney, y aquí estoy, en la vuelta, ¿eh? Muy malo, ¿eh? Bueno, bueno, la verdad que sí, bastante malo. Pero bueno, suerte que nuestros youtubers videntes tienen mucha más imaginación que nosotros, así que ya saben, hashtag, pie de foto, y la semana que viene se pueden llevar la carmañola. Ahora sí, vamos con la sección de Bonita o Espectacular, si saben que ahora se pueden llevar uno de los tres premios que estamos dando cada semana, súper sencillo, ustedes suben la foto a la app, la sección de Bonita o Espectacular, luego la producción elige tres, y nosotros las ponemos aquí, y ustedes son los que votan, siempre van aquí al link de la descripción, en la descripción vamos a dejar el link, y ahí los va a llevar a la app, y pueden votar, como las de esta semana. Sí, es que ahora esta es la sección que más regalos reparte aquí en GCN, y empezamos con el tercer clasificado de la semana pasada, que es la bicicleta de Philippe.C, esa Olmo de Gravel, que el 89% votó que era bonita, y un 11% solo Espectacular, se lleva la taza de GCN. Tenía bastantes detalles de esta sección, que no cumplía. Vamos con el segundo premio, que en este caso va a ser un termo de elite, para llevar agua frío o caliente, como decimos siempre, y es de J.Rodríguez Zeta, perdón, J.Rodríguez FDZ, y bueno, se lleva el segundo premio con un 62% Espectacular, esta bicicleta Specialized Tarmac. Y ya solo nos queda el primer premio que se va a llevar, una camiseta de GCN, más un hoodie, también de GCN, con capucha, sí, con capucha siempre. Sí, el hoodie tiene capucha. Y el ganador es Jair Cueva, con esta Pinarello Dogma F2, que el 84% de la gente votó, que era espectacular. Sí, así que no hay mucha discusión. Todos los ganadores, ya saben, comuníquense con la producción, o sea, con el canal, a través de las redes sociales, por privado, y van a recibir su premio lo más breve posible. Y vamos ahora con las bicicletas seleccionadas para esta semana, y empezamos por una Orbea Orca M30, que nos dice su dueño, Juanan, que es completamente nueva, y que tiene muchas ganas de estrenarla ya, y de empezar a darle pedales por la carretera. Bastante grande nuestro amigo, ¿eh? Sí, sí. Tiene bastante tija, la verdad que le ha quedado muy bien esa combinación de manillar y tija, ¿no? Bueno, a mí me gusta así que se va. Vamos con la segunda bicicleta, en este caso es una Chipolini NK1K, NK1K, sí, perfectamente, de frenos de herradura, la envía Javier Deoses, y eso, bueno, dice que es una Chipolini con full mecánico y con ruedas de 50, también dice que se rehúsa a utilizar discos y mecánico, y electrónico. Bueno, al final es lo que luego toca, y que, bueno, le ha puesto las tapitas solamente para molestarme a mí. Bueno, no pasa nada, te salvás porque yo ahora no juzgo la bicicleta, la que la juzga es la gente, así que puede que esas tapitas te jueguen contra, ¿eh? Bueno, un día que dijimos lo de las tapitas en un ronda, la gente dijo que no, que no, las bicicletas con tapitas, que... Bueno, ya lo veremos, ya lo veremos. Bueno, y vamos con la última bicicleta seleccionada, una clásica, una Trek A Dominion 1400, que nos la manda Víctor MYV, y nos dice que esta foto la hizo en una salida por la tarde de 60 kilómetros, bien trabajados por la relación de cambios que maneja esta clásica, y nos la manda desde México. Bueno, está bien, ahí, la verdad que muy bien. Todo lo demás, ya saben, sigan subiendo sus fotos, y además pasen por el link de la descripción para poder votar si estas bicicletas son bonitas o espectaculares. Y ahora sí, vamos con la sección que, gracias a ustedes, podemos hacer esta sección, porque son sus comentarios. Pueden dejarlos en cualquier vídeo o en el show con sus dudas o inquietudes, y luego intentaremos responderlos dentro de nuestras posibilidades. Así que, ¿vamos con los de esta semana? Vamos con la primera pregunta, que es de Alejandro, que nos dice Buen vídeo, GCN, me ha surgido una duda. En una contrarreloj por equipos, ¿cómo cuenta la victoria en el equipo que gana? ¿Una victoria para todos los del equipo o para el primero que cruza la meta? Esto, en cuanto a etapas ganadas. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a etapas ganadas, cuenta para el primero del equipo que pasa la línea de meta, y aunque, por lo curioso, es que el tiempo lo marca el quinto corredor o el cuarto, todo depende de la cantidad de corredores que haya en la carrera. Pero bueno, sí que el que gana, en este caso, la etapa, viene a ser el... O sea, no es que gana, el equipo gana entero, ¿no? La clasificación de ese día, de esa carrera, de la contrarreloj por equipo, la gana el equipo. Pero viene a ser el primer corredor que pasa la línea y que, en este caso, se pone de líder, si es la primera etapa. Correcto. Es así. No hay más historia. Y sí, que vencedores de etapa son el equipo entero. Suben todos al podio y cuenta, luego entras en su palmarés, cuenta como victoria en esa contrarreloj por equipos. Sí. Vamos con el siguiente comentario, que es de Albert, y este es del vídeo del asentamiento de fuerza que hizo Bernat. Dice, ¿qué tiempo de recuperación aplicamos entre los bloques? Vale. Aquí el ejercicio eran 3 minutos a baja cadencia, a 60, y pasábamos a 3 minutos a 90. Lo que dije en el vídeo es que, si estabais más en forma, no estabais más familiarizados con ese tipo de entrenamiento, esto se podía ir encadenando, estos bloques de 6 minutos en total, pues hacerlos seguidos hasta poder hacer 12 minutos. Por ejemplo, en el caso de que aún no estás familiarizado con este entrenamiento, lo más aconsejable es empezar con el bloque de 6 minutos. Si ves que lo realizas bien, que te gusta y puedes hacerlo, pues dejar una recuperación. Si lo haces en una subida en el puerto, pues la misma bajada, volver a repetir, o si ves que se te hace muy duro, hacer uno cada hora para ir probando y ver viendo cómo vas. Aquí nosotros tampoco no te podemos decir mucho más, yo creo que esto es mucho mejor hablar con un preparador físico si tienes un entrenador, pero lo aconsejable es esto. Sí, todo depende también de tu estado de forma, cuáles son los objetivos y la intensidad que utilices en cada uno de los ejercicios. Pero bueno, y además no hay un solo ejercicio de fuerza, hay muchísimas variantes, por lo cual puede ser de una manera u otra. Yo hacía mucho de 5 y 5, o sea, 5 de fuerza, 5 de cadencia, 5 de fuerza, 5 de cadencia y 5 de fuerza. O sea, 25 y 1. Pero bueno, eso es un poco cada uno. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, que nos lo manda Marcos Murillo González y nos dice Saludos, GCN, ¿va a estar subiendo resúmenes de la Vuelta a España? Sí, exactamente, es algo que quizás lo tenemos que haber dicho antes, nos hemos olvidado, pero en nuestro otro canal de GCN Racing en español están todos los resúmenes de la Vuelta, una hora, una hora y media después que sale... Y a veces menos, sí, a veces menos, que termina la etapa, ya salen los resúmenes diarios y bueno, y ahí pueden ver lo que ha pasado en la etapa, en 5 o 6 minutos, lo tienen todo, ¿no? Sí. Vamos con el último comentario de Juniel y dice ¿Algún truco para mantener el agua fría en la bolsa de hidratación de la mochila el mayor tiempo posible? Saludos desde Cuba. Saludos Juniel. Sí. Y siempre comenta, gracias por tus comentarios, pues algún truco... Creo que la bolsa no sea de color negro, porque el negro atrae el calor y hace que se caliente más. Yo intentaría mantener el agua fría antes de salir del bici, tener la bolsa en la nevera, meter algún hielo para que... ¿Pero la bolsa se refiere a un camelback? A un camelback, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es lo que he entendido, bolsa de hidratación. Sí, sí. Tener un camelback. Sí. Bueno, poner algún hielo o no sé cómo funciona bien, pero bueno... Es complicado, ¿eh? Sí, al final el camelback le va a dar mucho más el sol incluso que a los bidones porque está en la espalda y bueno, eso va a hacer que el agua le cueste, o sea, que se caliente un poco más. Pero sí, puede ser un poco de hielo, puede ser congelar mitad de bolsa y que luego se vaya congelando. Bueno, con los bidones lo que hacíamos en una época era, le poníamos por fuera papel aluminio, luego le poníamos un calcetín, lo mojábamos y el bidón vacío lo metíamos en el freezer para que eso se quedara como congelado. Pero no sé si eso nos va a servir para el camelback. Yo la verdad que no he usado nunca el camelback. Yo sí, alguna vez es complicado mantenerlo caliente muchas horas. O sea, si vas a hacer una hora, dos horas, pues a lo mejor sí que te caliente, frío, quería decir, mantenerlo frío. Si una o dos horas te aguanta, pero más... Si no, lo mejor es meterle unos saquitos de té y ya está. Vamos a ver, tomas té en vez de tomar agua. Pero bueno, nada, hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy y poco más. No sé, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Bueno, no sé, a lo mejor esta tarde sobre todo y estos días que van, no sé, se van acortando los días aquí y he visto que el GCN ya han subido bastantes documentales. El último que subieron fue uno de 7-Eleven y también de Iván Basso, que está muy interesante. Al final, con todas las luces y sombras de este ciclista que, bueno, vivió una de las épocas más complicadas en el ciclismo. Y la verdad que su perspectiva de esta situación es muy interesante. Yo no tengo tiempo, yo me voy a la Vuelta a España, así que... Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por ver el vídeo y como siempre, nos vemos el próximo martes. Chao, chao.